Hay una continuidad en lo que venía siendo la conducción anterior en cuanto a los temas que todavía están pendientes en paritarias para terminar de resolver la situación de los docentes que aún siguen contratados, contratados digo de muchos años contratados, ¿no es cierto? De poder terminar de homologar la cuestión referida a las licencias con el convenio colectivo de trabajo, el año sabático que lo plantea el artículo 27 del convenio colectivo de trabajo, eso hay que reglamentarlo, instrumentarlo, que creo que ese es un aspecto muy importante porque tiene un viso muy importante, es una forma de que los docentes con mucha antigüedad puedan volcar ahí toda su experiencia. Y bueno, varias cuestiones referidas a lo que es la aplicación plena del convenio colectivo de trabajo, eso por un lado, en el tema paritarias. Por otro lado, estamos en una situación realmente compleja a nivel de la política nacional y eso nos va a encontrar en frente de batalla, no sólo como gremio docente, sino dentro de lo que es el interclaustro con los compañeros de Atur, con los estudiantes en la FURC, con los docentes de UPC, con docentes de SADOP y con la intersectorial también, en una lucha porque se viene una situación difícil, hoy ya sabemos lo que ha ocurrido en esta propuesta de presupuesto que se ha enviado al Congreso, donde ya se ve algunas cuestiones complejas como el hecho de poder designar partidas en forma arbitraria sin que se respete lo que es las normas que se mantienen dentro del SIN, lo cual eso también atenta contra la autonomía universitaria. En fin, creo que nos toca un año bastante complejo, bastante difícil, donde un gobierno quiere poner un techo salarial, un 17%, donde habla de porcentajes de inflación que no se condicen con la realidad. Bueno, estamos en una situación compleja. Nosotros nos vamos a encontrar en el frente de batalla, no solamente por la cuestión salarial, sino por las mejoras de las condiciones laborales de los docentes universitarios, pero a su vez en defensa de la universidad pública, libre, gratuita y en defensa del sistema educativo en términos generales.